Música Desde este importante Salón Internacional Crestor Continuamos recorriendo Villa María Más precisamente El Maipú 638 categoría comercial, servicio, rubro Reparación y repintado del automotor Hoy, con pinturas al agua para autos También con el servicio de chapa Con el servicio de poder reparar el coche en el día cuando tiene un pequeño rayón El premio Planeta por Cuarta Mesa es para Taller Truco ¡Fuerte un aplauso para ella! Última tecnología en pintura al agua para autos Sistema de pintado en el día para pequeños roces Único en Pisa Marea Quiero dedicarle este premio a mis señores que trabajan al lado mío, a mi hija y un equipo de trabajo que, si no fuese por ello, no estaríamos donde estamos. Sin olvidarme a nuestros clientes, que sigan confiando en nosotros, que seguimos invirtiendo para mejorar día a día la calidad de los trabajos y poder cumplirles a todos. Muchas gracias y buenas noches Ayer Truco No se olviden, ahora tiene un nuevo sistema porque Viene cuando te rayas el auto y decís, no, vení la semana que viene En el día te lo reparas, te lo pinta y te lo llevas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!